Caminando para apagar la sed de tu liguero esmeralda en aquel viejo hotel El recuerdo me contamina, el recuerdo del agua de una clara y limpia saliva De un amanecer conduciendo por la autopista, toda la noche despiertos Yo conduciendo y tú con los primeros rayos de sol, dormida El agua devuelve la paz en cada reachuelo y fuente Camino como si un extraño ritual que con tus ojos cristalinos el alma me quisieras dominar Da igual que esté fría, da igual la suciedad del fondo Da igual que me vencieras en el juego de póker de tus piernas cortas Con el as de la suavidad y la escalera de color de cada pupila que brilla en tus ojos A veces grises, otras negros, otras marrón En el agua encuentro tu olor, perfumado y fresco Como el jazmín con los primeros rayos de sol Desprendiendo a modo de flor su más preciado perfume Para traer insectos como yo Que caminan por la superficie buscando el brillo de cada mechón dorado En las hebras de las ondas de cada choque de gotas Que como olas van palpitando Dentro de la fuente para dejarme hechizado Y recuerdos en la mente van fluyendo Van brotando diciendo no la dejes O te ahogarás en su encanto Para huir otra medianoche a la orilla de otro río Y caminar de rodillas hasta sus ojos Que inundan como una luz la noche Como los faros de nuestro viejo coche Y caminar de rodillas hasta sus ojos